si eres una diana casera muy fácil de hacer para que te viertas con toda tu familia pues quédate hasta el final de este vídeo y te enseñaremos cómo hacer una diana casera nerd prato let's go hey parcer y huebles cómo estamos espero que todos estén remelos hey parceros a continuación diana casera nerd hey muchachos está muy fácil de hacer para que juegue usted juegue con su familia o juegue con sus parceros o juegue con cualquier persona hey parceros si ustedes quieren saber también si su saludo sale en este vídeo pues quédense hasta el final porque ahí estarán todos los saludos a los parceros que comentaron el vídeo o sea que sin más que decir muchachos vamos a ver los ingredientes de este vídeo y empezamos hey acá están los ingredientes para hacer nuestro tiro el blanco o nuestra diana casera primero que todo manitar un cartón de 58 x 25 lo otro que manitar es otro pedazo de cartón de 11 centímetros por 8 otra cosa que vamos a necesitar son cuatro vasos desechables vinilo obviamente el pincel en algún cuchillo tijeras candela silicona colbón un palito de paleta un pitillito de cinco centímetros al igual que un palito de cinco centímetros dos pedacitos de cartulina perdón de cartón de cinco centímetros y medio un loguito por el que tengan cinco círculos de papel globo así se le dicen para que en colombia y manita también confeti para hacer esta belleza de diana o sea que empecemos lo primero que más de muchachos es coger nuestro cartón y hacerle un círculo en la mitad del centro del medio con que con la misma boca del vaso se lo hacemos y luego lo recortamos es que haría algo así y eso ahora vamos a coger el vinilo negro y lo vamos a pintar listo para después de haber pintado el cartón lo vamos a voltear de esta manera y le vamos a pegar estos pedacitos de cartón que tenemos acá como lo vamos a pegar los vamos a doblar así de esta manera o le echamos silicona acá y silicona acá y lo vamos a pegar así de esta manera ok va ahora vamos a coger este palito y la marchar silicona por acá y lo vamos a pegar acá de esta manera que quede así va antes de pegar este último ya metemos este palito que queda así como pueden observar lo metemos y este otro lo ponemos acá y ahora sí pegamos acá ok después de pegado que haría algo así como pueden observar si ven entonces estamos a hacer este pedazo que fue el que le recortamos de acá se lo vamos a pegar acá de esta manera lo ponemos acá así que quede casi que igual como estaba antes y lo pegamos pegamos el palito de nuestro bolsito y después de haberlo pegado muchachos que haría la vuelta así volteamos esto y como pudieron ver ahí quedó y lo podemos ver a parchar y vamos a ver a siguiente paso ahora vamos a coger nuestro cartón de 11 x 8 y le vamos a dibujar un contorno con nuestro lápiz en la boca después de que hayamos dibujado voltearemos el vaso y dibujaremos el contorno de abajo listo y quedaría de esta manera como quedaría algo así muchachos ahora lo que toca es recortar con cuchillo o con tijeras ok después de lo recortado quedaría algo así ahora vamos a coger uno de nuestros círculos de papel globo y lo vamos a recortar de este tamaño y se lo vamos a pegar con colbón ok así quedaría ahora vamos a pegarle nuestro palito de paleta como así de qué manera sí señor vamos a voltear esto y lo vamos a pegar acá así le vamos a echar silicona acá después de haberle pegado el palito a nuestro círculo vamos a pegar este palito acá en la parte de atrás de nuestra diana casera ok después de haberlo pegado quedaría algo así ahora vamos a pegar nuestros cuatro vasos desechables y parceros después de haberlos pegado como pueden ver ya están pegados vamos a echarles un poquito de confeti o un poquito de aleluyas a cada vaso ahora vamos a coger nuestros círculos y nuestro colbón y lo vamos a pegar en la boca de cada vaso y después de haberlo tapado con nuestros papeles globos quedaría algo así ahora vamos a colocar el logo de nuestro canal que va a poner por acá arriba que se va bien cool ok muchachos y así quedaría nuestra diana nuestro tiro al blanco casero listo y preparado para ir a probarlo es nada más escoger un lanzador y ir a probarlo let's go ok ahora estamos en la prueba tenemos exactamente 1 2 3 4 5 6 objetivos para dispararle vamos a dispararle con nuestra hammer shot va eeh parcer y cumple como pudieron ver la diana casera está muy fácil de hacer y aparte de eso está funcional y aparte de eso tiene unos blancos muy bacanos Hey muchachos, ya saben, si les pareció muy fácil esta diana casera, déjense like, ya saben que si no están suscritos, pues suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les recuerde cuando nosotros montamos videos para que ustedes se los oyen. Entonces activen, ya saben, compartan parceros para que estos accesorios caseros que hacemos le lleguen a más parceros y así se puedan desembalar. Hey, también, ya saben, dejen en el comentario como les pareció esta diana casera del día de hoy. Muchachos, sin más que decir, hasta la próxima. Paz. Hey parceros y guafles, antes de que se vayan, acá están los saludos a todos los parceros que comentaron el video pasado. Y ellos son, un saludito muy especial para los nuevos amigos, ya se suscribieron a este canal, pues suscríbase. Hey, también saludos para Splasky, también para Gap Pro Gamer, también saludos para Jesús XD, para Juan, para Manu GB, para Nerf Aligator, también para Gabriel Amaya, para Fish King, también para Matías Bestia, saluditos también para Legionner, también saludos para Lorena que nos ve desde El Salvador, un saludito muy especial. Saludos también para El Chiminos Cris, también para Samuel Quintero, para Nedril 945, para El Caramelo, para Axel Ramos, para Emiliano, para Dani, para el Sr. Kraft, para Tonafon, también para Anderson, para Steven Tumi, también para Samuel Enrique, también saludos para Lilian Benítez, también saludos para Slam Bolt 08, también para Pilink 123, y por último saludos para Jesús Barrera. Esos fueron los que comentaron el unboxing o el video pasado, parceros, muchas gracias por dejar su comentario y espero que dejen el comentario en este video y si les gusta y les sirve, pues dejen ese like. Hasta la próxima, paz.